¿Cuáles son los beneficios de usar un piñón cassette? Los beneficios de usar un piñón cassette frente a un piñón de ajuste rosca o piñón libre para bicicleta son indiscutibles. En la elección de los componentes de nuestra bicicleta debemos tomar en cuenta diversos factores para mejorar su rendimiento y eficiencia. Uno de los aspectos más importantes a considerar es el tipo de piñón que utilizaremos ya que esto puede marcar la diferencia en cuanto a la velocidad y comodidad de nuestro recorrido. Comencemos por las ventajas de un piñón cassette. Encontramos que este sistema ofrece mayor eficiencia en los cambios de marcha. Un piñón cassette consta de varios piñones de distintos tamaños lo cual permite ajustar la bicicleta a diferentes condiciones de terreno o desniveles. Esto resulta especialmente útil en rutas montañosas donde se requiere una amplia gama de velocidades para afrontar subidas y bajadas con facilidad. Otra ventaja destacada del piñón cassette es su facilidad de montaje. Este sistema permite cambiar los piñones de manera individual lo que facilita la personalización de nuestro equipo. Además los piñones están unidos mediante mecanismos de bloqueo lo que asegura mayor estabilidad y evita que se desprenda durante el pedaleo intenso. Por otro lado si nos enfocamos en las ventajas de usar un piñón de ajuste rosca o piñón libre podemos destacar su durabilidad y resistencia. Este tipo de piñones se enroscan directamente en el eje de la rueda trasera lo que brinda una mayor estabilidad y evita que se afloje durante el recorrido. Al no tener tantos componentes móviles como es el caso del piñón cassette si se daña un disco se debe reemplazar todo el piñón. Además para su instalación la masa tiene rosca del lado derecho para ajustar en ese lado el piñón. Además el piñón se conforma por el mecanismo de trinquetes y uno o varios piñones como los piñones cassette pero estos forman un solo bloque y podría estar compuesto de 5, de 6, de 7 o de 8 piñones. Y por último es necesario cambiar todo el conjunto de piñones cuando están desgastados o se requiere una relación de velocidad diferente para enfrentar entonces los recorridos. Ahora hablemos cómo elegir el piñón cassette adecuado. El número de velocidades que se debe utilizar en el piñón cassette de una bicicleta depende principalmente del tipo de grupo de cambios que tenga la bicicleta. En general las bicicletas modernas tienen diferentes opciones de velocidades en su cassette que puede variar desde 7 velocidades hasta 12 velocidades. La elección de las velocidades dependerá de tus necesidades individuales, el terreno por el que vayas a pedalear y tu nivel de condición física. Por ejemplo si vas a enfrentar terrenos montañosos o empinados es posible que necesites un cassette con más velocidades para facilitar los ascensos. Pero en resumen no hay una respuesta única para cuántas velocidades se debe usar en el piñón cassette de una bicicleta. Es recomendable probar diferentes configuraciones y ajustarlas según tus preferencias y necesidades personales. Si no estás seguro te sugiero que consultes con un profesional de ciclismo o en una tienda especializada para obtener asesoramiento específico en función del tipo de bicicleta y el estilo de conducción. Ahora hablemos qué marcas son mejores para elegir un piñón cassette. Al elegir un piñón cassette para tu bicicleta hay varias marcas reconocidas que suelen ofrecer opciones de alta calidad. Algunas de estas marcas incluyen Shimano, Erran, Campagnolo, Sun Race, entre otras. Estas marcas son conocidas por su durabilidad y rendimiento y variedad de opciones de velocidades. Shimano es una marca muy popular y ofrece una amplia gama de cassette para diferentes estilos de ciclismo desde carretera hasta montaña. Erran por su parte también es bien conocida por su innovación en tecnología de cambios y transmisiones con opciones que van desde robustos cassette para mountain bike hasta cassette de alta gama para ciclismo de carretera. Campagnolo por su parte es otra marca de renombre que ofrece cassette de alta calidad para bicicleta de carretera de alto rendimiento. Sun Race también es conocido por ofrecer opciones de buena calidad a precios más accesibles. Al elegir una marca de piñón cassette es importante tener en cuenta tus necesidades específicas, el tipo de bicicleta que tienes y el estilo de conducción que prefieras. Además considera tu presupuesto y busca opciones que se ajusten a tus requerimientos sin comprometer la calidad. Siempre es recomendable consultar con expertos en tiendas de ciclismo o talleres especializados para obtener asesoramiento adicional según tus necesidades individuales. Hablemos ahora del tiempo de vida útil de un piñón cassette en una bicicleta. El tiempo de vida útil de un piñón cassette de bicicleta dependerá de varios factores como la frecuencia de uso, el mantenimiento adecuado y la calidad de los componentes. Por ejemplo, en promedio podría hablarse que un piñón cassette de buena calidad puede durar entre 3.000 y 10.000 kilómetros antes de necesitar ser reemplazado. Es importante revisar regularmente el estado del piñón para detectar desgastes o dientes dañados y reemplazarlos si es necesario para evitar un rendimiento deficiente o incluso rupturas de componentes mientras está montando la bicicleta. Entonces, ¿los piñones cassette requieren algún tipo de mantenimiento? Los piñones cassette son componentes esenciales de una bicicleta. Si bien no requieren un mantenimiento constante, es importante realizar algunas tareas para mantener su buen funcionamiento. Primero, debes asegurarte de que estén limpios. Los piñones pueden acumular suciedad y grasa, lo que puede afectar su rendimiento. Puedes utilizar un cepillo pequeño y un desgrasante para eliminar la suciedad entre los dientes del piñón. Además, es recomendable revisar regularmente el estado de los dientes de los piñones. Si observas desgaste o daños significativos, es posible que sea necesario reemplazarlos para evitar problemas futuros. Recuerda entonces que el correcto ajuste y mantenimiento de los piñones cassette también es crucial para un cambio de velocidades suave y preciso. Si notas algún problema, como saltos de cadena o dificultades para cambiar de marcha, sería prudente, sería necesario llevar tu bicicleta a un taller especializado para ajustarlo adecuadamente. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional. Y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que no dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.